Ante las fuertes lluvias de las últimas horas, varias comunidades en el municipio de Cotuí se encuentran aisladas, incomunicadas. Como nos cuenta nuestro compañero Daulis Reyes, en el siguiente reporte, sus habitantes han declarado esta zona en estado de emergencia. Veamos. Esta es la triste realidad por la que atraviesan cada vez que llueve varias comunidades del distrito municipal de Zambrana en Cotuí. Y es que además del deterioro de sus calles y caminos vecinales, los cuales se han vuelto intransitables, a esto se le suma más de cuatro puentes que han sido colapsados y afectados por las constantes lluvias. Es caótica la situación de nosotros porque es baratando los vehículos y nosotros mismos. Yo estoy que no puedo aguantar los riñones. Estamos en necesidad de que nos habiliten estos caminos para nosotros poder pasar. Y frente a la situación climática que arropa al país en estos momentos, la creciente de los arroyos que bordean a estas comunidades, han causado el colapso de, por ejemplo, este puente, el cual ha sido reconstruido provisionalmente por los comunitarios para no quedar incomunicados. La cantidad de agua que ha caído en los últimos días, han colapsado todos estos puentes, estos pequeños puentes, que son los que le dan acceso a todas estas comunidades de por acá, están incomunicadas y las comunidades lo que han hecho es una obra provisional para poder pasar. Esta zona rural agropecuaria, compuesta por comunidades como Tojín, El Corocito, Los Jobos, El Cotorro, Las Caobas, Los Yagrumos, entre otras, donde residen miles de familias, de acuerdo a sus habitantes, se encuentra en estado de emergencia. Los tres puentes están desabratados, los tres, nos siguen, están en emergencia, pasando por un pedacito. No se sabe si un día uno sale a buscar la comida y lo que sale a buscar la muerte, que se derrique un puente con uno encima. Los habitantes de estas comunidades hacen un llamado a las autoridades para que tengan una pronta intervención antes de quedar totalmente incomunicados. Desde el distrito municipal de Zambrana, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.